Bueno, en un corral hay conejos y gallinas, el 35, que hacen un total de 61 cabezas y 196 patas, ya es el número de conejos y gallinas X es el número de conejos y es el número de gallinas, este es un problema del sistema que es muy fácil Dice el número de cabezas es 61, es decir, que X más Y, cada conejo y cada gallina tienen una cabeza nada más de 61 Y ahora las patas, dice que hay en total 196 patas, si X son los conejos, un conejo tiene 4 patas y una gallina tiene 2 patas Esto sería el número de patas de los conejos y esto es el número de patas de las gallinas Y esto sería 196, ¿vale? Fácil, ¿no? Que al otro luego lo tienes que hacer tú De edad, hay que hacer una tabla Padre, hijo Siempre que sean de edad, hay que hacer una tabla Dice El padre hoy tiene X, el hijo tiene Y Hace 17 años El padre tenía X menos 17 y el hijo Y menos 17, ¿sí o no? Dice, un padre tiene el doble de edad que su hijo La edad que tiene hoy el padre es el doble de la del hijo ¿Vale? Y hace 17 años tenía el triple La del padre, hace 17 años, era el triple que era del hijo Ya tiene un sistema de ecuaciones ¿Vale? Bueno, ¿sabes lo que tienes que hacer con esto? Tiene que multiplicar Y bueno Venga, otro El 37 es muy divertido ¿Borro? Esto lo deja planteado y ahora lo va haciendo tú Dice, calcula las dimensiones de un rectángulo Coyo perímetro mide 80 Entonces, siempre que tengo un rectángulo Esto es X y esto es Y ¿Vale? El perímetro es la suma de los lados Tiene XX y Y Sería 2X más 2Y Igual a 80 Y la altura es 2 tercios de la base La altura es Y 2 tercios de la base ¿Cómo arreglas esto? Pues yo lo que haría sería Paso el 3 multiplicando Me queda 3Y Igual a 2X O 2X menos 3Y Igual a 0 Y ya tiene aquí una ecuación Y aquí otra ¿Lo ves? Venga Cuando tú me digas ¿Vale? Dice, un campo está plantado con un total de 250 árboles Entre olivos y almendros Pues la suma de los olivos más los almendros Tiene que ser 250 Dice, si el doble de almendros son 10 menos que el total de olivos El doble de almendros, que sería 2X Son, es el igual 10 menos que el total de olivos Pues los olivos son Y ¿Vale? Os servir mañana Muy bien Te hago la demo A la casa y me llame la polín Verigo Dios ¿Qué? ¿Lo veo o no? Tienes que leer El doble de almendros son 10 menos que el total de olivos Otro de edades La edad actual de Luis es el doble que la de su hermano pequeño Luis Y hermano Hoy Actual La edad actual de Luis Y la de su hermano Hace 7 años Este es parecido al que me ha hecho antes Luis tenía Y menos 7 y el hermano Y menos 7 Te dice, la edad actual de Luis es el doble De la de su hermano pequeño Hace 7 años La suma de sus edades Es decir, X menos 7 más Y menos 7 Era Igual A la edad actual de Luis Que es X ¿Vale? Pues ya está Venga Otra Espérate ¿Dónde vas? No, no Relájate ¿Borro? Relájate El 40 Dice Ana y Luisa Tienen en total 40 euros Pero Luisa tiene 10 euros más que su amiga Luisa tiene Lo que tiene la otra más 10 ¿Vale? Es que quiero hacer 41 Que no es que Hay de todo ¿Por? 41 Dice El perímetro de un solar rectangular es 40 Los de solares siempre son iguales X y Y Si este lo hemos hecho antes, ¿no? No Lo único que cambia es que el perímetro es 40 En vez de 80 Pero el perímetro sería esto El ancho es la tercera parte del largo Es decir, que X es El largo partido 3 ¿Vale? ¿Cómo se resuelve esto? 3X igual ahí Y ya está El 3 pasa multiplicando Venga Venga ¿Borro? ¿Borro? El 46 te ha tirado Vendió 64 libros El total de libros es 64 Y ahora hay que hacer una ecuación Para los libros y otra para el dinero Unos libros los vendió a 4,50 Y otro de 3,60 Y eso es todo el dinero que gano ¿Vale? 310,5 ¿Correcto? Ya está Que no tiene más Los que me gustan a mí El 48 por ejemplo De mezcla Y se desea mezclar vino De 55 centímetros litro Con de 40 Vamos a poner Del malo y del bueno Y los problemas de mezcla Siempre son iguales Que hace una tabla El malo vale 40 El precio Y la cantidad Y el bueno vale A 55 Dice que en total hay 300 Pues si del malo hay X Del bueno habría 300 menos X Me dice que la mezcla Tiene que resultar 45 ¿Vale? Y el total es 300 Entonces ¿Cuánto dinero me gasto en el malo? 40 X Y en el bueno 55 por 300 menos X Y en total 45 por 300 Entonces no hace falta Nese un sistema Fíjate tú Ni sistema 40X Más 55 por 300 Menos X Igual a 45 por 300 Venga El 52 me gusta No me diga No me diga borra Ahora te hay mucha duda Hacerlo todo El 52 me gusta Dice En una clase El 70% Son chicos Además Se sabe que hay 12 chicas Menos que chicos ¿Cuántas chicas y chicos hay? Vamos a ver Vamos a poner que X son los chicos Y las chicas ¿Vale? Hay 12 chicas menos que chicos El 70% son chicos ¿Cómo represento que el 70% son chicos? Así El 70% del total Es el número de chicos ¿Vale? Esto es raro Yo lo entiendo Pero es que Es lo que tienes que saber Y hay 12 chicas menos que chicos Es decir Que el número de chicos Es el número de chicas Más 12 ¿Vale? Esto quedaría 0,70X Quedaría Menos 0,30X Más 0,70X Igual a 0 Y la otra ¿Vale? Truco que puedes hacer Trucos Ninguno Y al último Antes de dejarte El 56 Un padre preocupado por multivar A su hijo en matemáticas De un pronto darle un euro Por problema bien hecho Mientras que si está mal El hijo le devolverá 0,5 Después de realizar 60 problemas El hijo ganó 30 Entonces El número de problemas en total Hay que hacer una ecuación Para el número de problemas Que son 60 problemas Y ahora el dinero que gana Un euro por cada uno que haga bien Y pierde medio euro Por cada uno que haga mal Y eso tiene que ser 30 euros Tu cerebro ¿Vale? Y lo que yo estoy haciendo es Tú tienes aquí un montón de neuronas Que se van a dedicar A hacer sistemas de ecuaciones Que ahora mismo No están entrenadas ¿Vale? Pero le vamos a dar ejercicio Para que se entrenen Y conforme se entrenen Va a haber más neuronas Y van a estar más fuertes Para hacer sistemas de ecuaciones ¿Las vuelve a entrenar? Más neuronas No te preocupes Que tienen neuronas de sobra ¿Eh? Hasta que llega un momento En que el sistema Tú dices Bueno, no se hace Sistema de ecuaciones Yo tampoco sabía ¿Vale? Está tan entrenado Que los plantamientos Empiezan a salir solos Es una propiedad emergente De las neuronas Entonces en principio Tuve un caso así Lleno de neuronas Y eso no hace nada Si hace sistemas de ecuaciones ¿Cómo? Todavía no se sabe Muy bien ¿El caso de neuronas Cómo hace para hacer las ecuaciones? ¿Será el conjunto De los brazos Los ojos El cerebro Y todo eso Mejor dicho No Mi ordenador Hace sistemas de ecuaciones Y no tiene ni brazos Ni ojos Ni nada No Ojos sí No Se las meto yo No Esos son las neuronas Los que hacen los sistemas En la mano Y eso porque hay que escribirlo Pero Y el ojo porque te tiene que entrar Pero es como decir Que Que un ordenador Es la pantalla Y No El ordenador es el cerebro Ni la pantalla Ni la impresora Es el cerebro Ni la impresora Ni la impresora